Tal vez nunca te importo si sufrí, nunca te importo si lloré Te fuiste es cuando más te amé, tal vez mil veces yo a ti te rogué Pero sabes que me cansé al ver que nada podía hacer En fin, tuve que aceptarte perdida y solo traté de vivir como antes viví Es que no vale la pena vivir amando a quien nada hace sufrir Yo ya decidí no volver junto a ti Si ya lo juré, es más no sé ¿A qué volviste? Ya sabes que ya me perdiste Si no sos bien cuando te amé, no me quisiste Ahora déjame en paz, no te puedo amar Tal vez te digo por qué lo viví Nuestro amor como llegó así Se marchó decidido para ti Si yo, antes me moría por ti Lo siento tengo que decir No vales igual para mí En fin, mi vida sin ti va a seguir No creo que vaya a morir Llorando por ti Es más La ley de la vida es así Que nada es eterno aquí Yo ya decidí Yo ya decidí no volver junto a ti Si ya lo juré, es más no sé ¿A qué volviste? Tú sabes que ya me perdiste Si no sos bien cuando te amé No me quisiste Ahora déjame en paz No te puedo amar Tendrás que aceptar que en mí ya no está tu lugar Tendrás que entender que yo Nada puedo hacer por ti Nada puedo hacer por ti Hoy te toca perder Ay, te toca sin mí Es más, no sé ¿A qué volviste? Tú sabes que ya me perdiste Si no sos bien cuando te amé Tú me quisiste Ahora déjame en paz No te puedo amar 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 Gracias por ver el video.